hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal hace muchísimo tiempo que no bajaba un vídeo a veces nos pasan muchas cosas nos falta tenemos problemas en este caso unos pequeñitos problemas de salud pero ahora vamos a comenzar con el pie derecho espero espero que a todos ustedes no les haya faltado el amor la salud sobre todo porque cuando nos falta la salud nos falta todo bueno muchos deben saber que los que me siguen los que me siguen en facebook en instagram que hace poquitos días fue mi cumpleaños entonces quería hacer el unboxing de tres perfumes que me regalaron por mi cumpleaños vamos a comenzar con el número uno que fue uno tan uno que me encantaba que me gustaba de la casa de cacharel y es alguien yo soy bueno vamos a hacer la unboxing de este perfume como lo podemos ver es una cajita negra y a los lados tiene color plata con las escritas color fucsia un perfume es un perfume a sorpresa porque me encanta porque me trae recuerdos en el tiempos de nuestros primeros pintalabios etcétera no miren qué bonito abrimos la cajita como ven es toda negra y tiene muchas escritas adentro muchísimas escritas vamos a verlo colo parece un pintalabios lo podemos ver hermosísimo hermosísimo vamos a sentir su aroma que aroma nos da bueno a los que les gustan las frutas rojas las moras del campo las frutas del campo este perfume es ideal tiene una dulzura que no les puedo explicar un dulce que te hace agüita la boca o sea que tiene ganas de comerte este perfume o sea muy recomendado uno de mis perfumes que lo deseaba lo deseaba mucho pues ahora lo tengo que lo recibí por mi cumpleaños queridos amigos y amigas les quiero pedir disculpas porque lastimosamente por problemas técnicos el micrófono no salió mi voz entonces igualmente les voy a hablar de un perfume que me lo regalaron por mi cumpleaños un segundo perfume y estoy hablando de la casa de lancome que se llama idol un perfume nuevo porque salió hace un mes dos meses no salió hace mucho tiempo un perfume que lo deseaba muchísimo entonces lo vamos a abrir lo vamos a abrir vamos a ver cómo se presenta adentro este perfume bueno tiene adentro su cajita es color negra negro lo abrimos miren es lindísimo simple bonito delicado es muy atraente y una cosa que me amo mucho la atención que tiene la escrita lancome también en su tapa entonces ahora vamos a probarle una salida para ver qué aroma me da este perfume vamos a sentirlo una salida un spray a mí la primera impresión que me dio es que tenía algo de rosas y como a mí me encanta las rosas entonces me atrae muchísimo 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 bueno gracias ahora les voy a presentar mi tercer perfume y nos vemos después gracias un beso ahora vamos con un perfume que no podía faltar que yo un perfume que lo deseaba desde hace mucho tiempo que lastimosamente a europa no llegaba pero ya en estos meses llegó y voy a y voy a hacer la unboxing de un perfume que el tan deseado que es de carolina herrera good girl lo vemos vamos a hacer la unboxing una un regalo bellísimo para mí bellísimo lo vamos a abrir este si es grande es grande ustedes se preguntarán por qué si yo acostumbro a tener un perfume pequeñito de 30 ml esta ocasión quien me lo ha regalado me ha dicho porque este perfume donde lo ponga tiene que llamar la atención porque el pequeñito se perdería y no llamaría mucho la atención entonces vamos a abrirlo hoy es una grande sorpresa lo deseaba desde hace mucho tiempo llegó a europa y estoy feliz de tenerlo gracias gracias de un regalo magnífico vamos a abrirlo miren su cajita como es todo de gamusa es gamusa qué sorpresa qué emoción vamos a abrirlo vemos es toda negra pero aquí viene lo bueno aquí viene lo espectacular wow 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 guau 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 qué belleza eso no es elegante le garantísimo miren el zapatito qué lindo qué lindo guau 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 gu ¡Qué aroma, chicas! ¡Qué aroma! Me hace sentir esta elegancia, esta elegancia. Hermoso, miren, hermoso. ¡Tan lindo, tan lindo! Lo voy a probar, lo voy a probar en estos días. Les voy a hacer una reseña dedicada a este magnífico perfume. Bueno, ha estado un gusto grande haber compartido después de hace mucho tiempo con ustedes mis regalos por el día de mi cumpleaños que fue hace poquitos días. Y me han hecho muy feliz con estos regalos porque han conocido mi pasión, para los perfumes. Entonces yo les mando un beso grande. Y no se olviden de suscribirse a mi canal Otilize Style en donde desde hoy en adelante comenzaremos con el pie derecho y hablaremos de muchas otras fragancias. Los quiero mucho y los mando un besote. ¡A la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!